Oye, Aurora Valle fue entrevistada por Mish Rubalcaba en su canal de YouTube y ahí Aurora Valle reveló que hace no mucho fue buscada nuevamente por Televisión Azteca. TV Azteca sí la buscó esto en la pandemia. Dice que ella lo recuerda perfecto porque fueron a su casa a proponerle un programa con cubrebocas, o sea, llevaban cubrebocas, por eso lo tiene como muy presente, ¿no? El ofrecimiento fueron, platicaron, al final a ella hubo algo que no le latió del proyecto, no dice exactamente qué fue, pero dice que no, que no le latió, pero que sí hubo un interés. O sea, ya ves que se tiene esta leyenda de que las, pues las personas no queridas por Patty pueden no volver, aunque Atala Sarmiento volvió rápido. O sea, en comparación, fue muy rápido cuando volvió a conducir, ¿te acuerdas? Con Horacio Villalobos en un programa que se llama Soy Famoso, Sácame de Aquí. Sí, así se llamaba, ¿no? Sí, Soy Famoso, Sácame de Aquí. Y entonces Boris finalmente rechaza la propuesta y no regresa a trabajar a Televisión Azteca. En la misma entrevista, Mish le pregunta sobre Maca Carriedo y aquel incidente que tuvieron en intrusos, y pues lo que dice Aurora es que, bueno, pues cada quien el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Y que en la experiencia de ella, palabras más, palabras menos, pues lo que dice es que, pues Maca era mentirosa. Porque en la reunión esa que tuvieron, en donde Maca dice haber sido discriminada por parte de Boris, discriminada en la parte de su sexualidad, pues Carmen Armendariz terminó desmintiendo a Maca y poniéndose del lado de Boris, diciendo eso nunca pasó. Eso que Maca dice que la discriminamos nunca pasó. Y este, y Boris dice pues que su carrera le avala, que Maca era medio grosera con los invitados, con la productora en general. Eso es lo que dice Aurora Valle en esa entrevista con Mish Rubalcaba. Entrevista muy buena, por cierto. Muy buena entrevista, muy honesta. Pues es que los dos no tienen filtro. Entonces está bien chilo cuando ves a dos personajes, este, sin filtro platicando y, y pues que tú, que yo, ay no, pues que tú las traes y cosas así. Está chilo, eh. Ahora.